Música Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde la Feria Medieval de Toro En la fiesta de la Vendimia Aquí, ante la iglesia y colegiata de Santa María la Mayor en Toro Y el majestuoso río Duero Música Música Mira, el queso te sale a 10 euros la pieza y si llevas el paquete de 12 se cuesta 18 Que te dan un resultado estupendo, fenomenal Si quieres probar el queso negro, enviarte Vale Mira, aquí ya hacemos esto Muchísimas gracias ¿De dónde eres? Pues yo soy divino, pero tenemos la empresa Lugo Cerca de Montforte-Elemos, allí tenemos la empresa Muy bien Y hacemos cosas distintas nosotros Sí, ya veo que el queso negro es la primera vez que... Es la primera vez que lo veo el queso negro No va a ser la última, no te preocupes Porque lo estamos trabajando muy bien Hay mucha gente que nos está demandando, o sea que... Pues bien, ¿cuándo habéis empezado con este producto? Hace ya 5 años, más de 5 años estamos ya con él Pues sí, sí que está bueno Y no es el único producto raro que tenemos Ah, ¿no? Tenemos un queso de lunares ¿De lunares? Un paté de queso ¿Ah, sí? Tenemos queso, pan negro Tenemos, yo qué sé, cantidad de cosas distintas Todo diferente Pues muy bien, pues muy bien Así que cuando quieras, aquí estamos Muy bien, ¿hacéis ferias? Sí, siempre, pero inmediatamente hacemos ferias gastronómicas Ajá En este caso ha tocado feria medieval, pero bueno Sí, bien Pues ahí veo que pones en tu cartel Queso negro, reinventando el queso Sí, es que llevábamos 10.000 años haciendo lo mismo Y dije, vamos a hacer cosas distintas Pues sí, buleri Buleri Pues muy bien Venga Pues nada, que tengas mucho éxito, ¿eh? Gracias Muchas gracias a ti, hasta luego ¡Bravo! 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 Y cómo hacerlo, y cómo beberlo, y cómo todas esas cosas Los músicos sin vino No seríamos tan músicos Las cosas como son Entonces, como ya van un capazo de años, como decimos en Murcia, que venimos aquí Pues nos gustaría regalaros algo ¡Bravo! 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 Es que... es que... ¡Qué manera de quejar! ¿A que sí? ¡Sí! ¿A que se queja mucho? ¡Sí! ¡Oye! ¡Qué bajos sois todos! ¡Me cago! ¡Ya lo sabía! ¡No te escucho! Este oído se me ha desencantado ¡Contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así que... Yo os quería hacer un regalo Pero que no solamente es mío Sino de todos mis compañeros Que es... Que lo mejor que puede acompañar Alvin, aparte de un buen queso Y un trocito de pan de ese de... ¡Qué música! Entonces... Os quiero regalar... Una canción ¡Vamos! 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 Os quiero regalar una canción Que eso no quiere decir Que os queréis ahí mirando impávidos A ver qué es lo que hacemos No, 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 no Ustedes, 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 ustedes tienen dos instrumentos musicales Uno que se llama maño derecha y otro que se llama mano izquierda Todo el mundo para arriba Cuidado con la máquina de pensarte ¡Gracias! 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 Amigos, ya aquí nos despedimos en la aventura de hoy. ¡Gracias por acompañarme! Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto, amigo! ¡Gracias!